Música Bendiciones hermanos y hermanas de nuestra comunidad. Llegamos al final de este año 2022 y a propósito de la Navidad, momento de recordar y celebrar el nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Hagamos de este hecho trascendente algo interno, teniendo presente que Dios es Espíritu y Espíritu es el Hijo. Como un enviado divino, llegó Jesús, el Nazareno. Nació como hombre sobre la paz de la tierra, para mostrarnos el camino del Hijo del Hombre a Hijo de Dios. Que esta Navidad, Cristo nazca en el rincón más cálido de nuestro corazón. Con amor y alegría, con paz y tortura, preparemos el pesebre, para que nazca el Hijo de Dios sobre la paz de la tierra. Nuestro Cristo interno, nuestro verdadero ser, el yo divino. Que poco a poco adhivernos a través de la conciencia, hacia el hombre y la mujer nuevos, de espíritu despierto. Y si nos preguntamos que regalo le podemos dar a Dios durante esta Navidad, verdaderamente es la época de dar. Y el poder motivador que impulsa el corazón a la generosidad y a compartir, nos motiva al intercambio de regalos, saludos y bendiciones. Y recordemos al Padre, quien nos ha dado la vida, la conciencia y la inteligencia. Y al hacerlo, preguntémonos, ¿qué querría el Padre que hiciéramos con este don de la vida? Entonces, a través de la intuición, preparémonos a sentir e imaginar su respuesta. Y lo más importante, obremos en su nombre, de acuerdo con los impulsos del corazón. Dejemos que el Hijo Divino se exprese en nosotros. En el nombre de mi Padre, yo les mando el mejor saludo. Soy Lilia Soto González, aquí unidos en el Templo de María Inmaculada, para mandarles el mejor deseo, el mejor abrazo. Estén donde estén, que tengamos esta Navidad mucho amor, mucha luz. Y el año que viene, su bendición nos acompañe, ahora y siempre y en todo lugar. Donde quiera que estén, mi Padre nos escucha. Él nos mira, Él nos da, nunca duden por eso. Y si escuchan su palabra en sus casas, bendito sea Dios, porque los voy a escuchar y les va a dar lo que ustedes tanto necesitan. Que Dios nos da más de lo que necesitamos en todo momento. Que tengan muy feliz Navidad, muy buen Año Nuevo, y que Dios esté siempre con nosotros. En el nombre de mi Padre, Dios y Señor, saludo a todos mis hermanos, para desearles, hermanos míos, una feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, que Dios nuestro Señor nos dé licencia de llegar en esas albas, para estar todos unidos y unificados con mi Padre, Dios y Señor, que estamos en su camino. En ese camino, hermanos míos, no sean ustedes abandonando, porque mi Padre, Dios y Señor, a cada instante y a cada momento nos bendice, nos entrega de su grandeza divina, nos cuida, nos protege, y nos ilumina en nuestro camino a todos por igual. Eso es lo que les puedo decir, hermanos míos, que la paz de mi Padre sea con ustedes siempre, porque esa es su santa y divina voluntad. Mi nombre es María Esther Medina Barrera. En el nombre de nuestro amado Señor, saludo a todos mis hermanos, dentro y fuera de este recinto, para desearles primero la paz en su corazón, la salud y la sabiduría. Y pedir que hagan lo posible para que este nacimiento, el Cristo amor, renazca en sus corazones, sean llenos de alegría, de felicidad, y de toda clase de bendiciones. Que sean prósperos, no solamente en este año venidero, sino mientras estén aquí, y posteriormente, en el otro lado, en el valle espiritual. Que la paz de nuestro Señor sea siempre, iluminando sus corazones, llenos de alegría, loquiera que se encuentren, loquiera que estén, con quienes estén, así sea. Gracias, amados hermanos. Feliz 2023. En el nombre de mi Padre, Dios y Señor, yo saludo a todos mis hermanos, columnas espirituales que están aquí con nosotros, principalmente a la hermanita Mari, que fue la guía, que tanto ha luchado por este recinto, que se ha llevado años, años, que lleva en nombre de María Inmaculada. Esperamos que siempre se haga ella adelante, con su pueblo, que siempre estemos unidos, como nos ha hecho nuestro Padre, que estemos unidos, el día de Navidad y el nacimiento de mi Padre, Dios y Señor, que nos dé fuerza estar con él. Y el año nuevo, y muchas felicidades, y que les dé fuerza a todos los hermanos componentes, que sea la paz y la tranquilidad, y un feliz año nuevo para todo el templo de María Inmaculada. Gracias, hermanita. Mi nombre es María Esther Alvarado Arqueta, agradecida con Dios y con la vida, porque me ha guiado este recinto, este dinero de año, espero servirle a mi Dios, a mi Señor. Feliz Navidad a todos mis hermanos, acérquense a la luz de mi Padre, porque es lo más hermoso que podemos encontrar, esa paz, esa tranquilidad, unirnos como hermanos, como por una verdadera organización de familia. Les deseo un feliz año nuevo, y una feliz Navidad. Que no les falte la fe, y la esperanza, y la armonía, y la tolerancia entre nosotros. Feliz Navidad. En nombre de mi Padre Santísimo, yo los saludo, a todos mis hermanos presentes y ausentes, y los que están escuchándonos ahora, por el nuevo servicio que tenemos, que gracias a lo que hemos vivido, hemos tenido esta nueva comunicación, yo lo que les puedo desear, que sientan a mi Padre, esta Navidad que sea de amor, que sea de perdón, que es difícil, pero sí lo podemos realizar, y les deseo una feliz Navidad, y un año 2023. Felicidades hermanos. En el nombre de mi Padre, yo saludo a todos mis hermanos, para desearles una feliz Navidad, y un próspero año nuevo, que todo esto sea de muchas bendiciones, de mucha prosperidad, de mucha fortaleza, sabiduría, y amor, que es lo que más nos hace falta, en toda la humanidad. y pues muchas bendiciones hermanos, felicidades a todos, gracias. en nombre de mi Padre, yo saludo a mis hermanos, yo le pido a mi Padre, por toda la humanidad, que se encuentran calles y callejuelas, y le doy gracias, aquí a mis hermanos, por haberme recibido, en este templo, ahora me ha sido, la grandeza más grande, estoy muy contenta, de estar aquí, y yo le pido a mi Padre, que sin su grandeza, que les dé, algún alimento, a todos mis hermanos, que se encuentran en las calles, y callejuelas, porque lo necesitan, que algún hermano, les acerque algo, es lo que yo les pido, a mi Padre amorosísimo, gracias por haberme escuchado, yo me llamo Rosalinda Rodríguez, en nombre de mi Padre Dios, todopoderoso, y le saludo a todo, a toda la humanidad, no más aquí a mis hermanos, y deseándoles, que sea un año mejor, el próximo que viene, que sea de amor, de felicidad, y de entrega, hacia mi Padre Dios, todopoderoso, muchas felicidades, en lo que les puedo desear, a todos, soy Aida Figueroa Pena, en el nombre de mi Padre Dios, yo saludo a todos mis hermanos, que la luz de mi Padre, reina en todos los hogares, y la paz sea en todo el mundo, en todas las naciones, deseándoles una feliz Navidad, un próspero año nuevo, y que la luz, los inovine a todos, a toda la humanidad, a toda la humanidad, feliz año nuevo, y llamo, si es el nombre de Dios, con el nombre de mi Padre, yo saludo a todos mis hermanos, les deseo a cada uno de ustedes, a todos los, a todos sus seres queridos, un feliz año, una feliz Navidad, no claudiquen en su fe, en la certeza, Dios está presente, en todo momento, abriendo su corazón, podrán sentir su presencia, y sigan unidos en familia, comunión y unión, feliz Navidad, en esta vera, de dicha portail, mi nombre es Olga Domínguez Velázquez, yo solamente, lo que les puedo decir, es que Dios siempre nos escucha, y que todo aquello, que nuestro corazón, necesita, Él lo sabe, y nos lo va a brindar, sus tiempos son perfectos, yo soy, testigo de ello, les deseo en verdad, que sus hogares, estén inundados siempre de su luz, de su amor, que los cubra su santo manto, y que toda la humanidad, podamos reinar, en un mundo, y convivir en paz, que tengan feliz Navidad, muy prospero año nuevo, y que cerremos un año muy bonito, con mucha luz, con mucho amor, dando también nosotros, de nuestra generosidad, hacia nuestros hermanos, hacia la humanidad, y que el siguiente año, todavía tengan más bendiciones, y sean más provechosos, muy feliz Navidad, bendiciones a la distancia de hermanitos, su servidor Manuel Samarripa, Pedro de, este recinto de Marina Culada, hermanos, hay motivo para el optimismo, y para la alegría, la conciencia espiritual, está despertando en nosotros, desde el año 2020, en que fuimos, agobiados, por circunstancias, pruebas muy difíciles, hemos venido, creciendo en esa conciencia, todavía, a un porcentaje, pequeño de la humanidad, pero fue suficiente hermanos, para poder revertir, todo eso que se veía, que parecía, ya inevitable, que había llegado, para quedarse, se nos había incluso, dicho, que esa, iba a ser una nueva forma, de convivencia, una nueva forma, de vivir, pero no más, poco a poco, a partir, de la conciencia, de quienes somos, de ese espíritu, que ahora despierta, nos hemos dado cuenta, que la realidad, la formamos, a través de nuestra atención, de nuestros pensamientos, y sentires, de nuestras palabras, y todavía, la gran mayoría, tiene miedo, pero ha bastado, una minoría, para que comencemos, a despertar, y eso se haya, echado abajo, nuevamente, viene esa intención, de tenernos, en el miedo, pero para nada, vamos a volver a él, es tiempo, de la confianza, y muchas gracias, a todos nuestros hermanos, más allá de fronteras, de límites, de credos, gracias a todos, aquellos hermanos, de corazón fértil, porque el amor, sana, sana el cuerpo, sana la mente, y sana el alma, gracias, porque, en el hacer, de esas pequeñas acciones, muestran, la bondad, muestran lo justo, más allá de las palabras, muestran el amor, que hay en nosotros, y así dan luz, a los demás, gracias, por a todos aquellos, que aportan alegría, y confianza, en sus pequeñas acciones, y dan tranquilidad, y paz, a los demás, vienen tiempos, de dificultad, de complicación, pero ya sabemos, que nos vamos a sobreponer, esa es la confianza, en que debemos, permanecer, en ese amor, y en esa conciencia, espiritual, que ahora, en nosotros despierta, por ello, para contribuir, a la paz, para contribuir, a la abundancia, de la vida, que está en nosotros, y con nosotros, pongamos atención, en lo bueno, en lo positivo, y que esta navidad, el amor, la paz, el buen entendimiento, de unos a otros, el perdón, la bendición, llenen nuestro ser, nuestros hogares, nuestros senderos, que tengan, una feliz navidad, amados hermanos, feliz navidad, ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! y 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